Buenos días, buenos días, ya listos para la parada dominicana, mi creo, la avenida es esta, vamos a estar allá, que es esta avenida, bájame amor, vamos a estar bailando y gozando, eso, vamos, vamos, eso se dice quisque ya Muy buenos días Hey, buenos días No va a abrir la puerta No va a abrir la puerta Mira, Lida, hagamos esto, Lida, Ale y yo atrás Se estrena el final del paraíso en nuestra cadena Telemundo, mañana todos los detalles en Suelta la Sopa Yo soy fan de usted Mar . . . . Por favor, bueno No va a abrir la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Y aquí estamos chicos! Fíjense, celebrando la herencia dominicana ¿Quiénes nos acompañan? ¡German Villanueva! Mejor dicho, Catalina y el Titi Para compartir sabroso con todos los dominicanos hoy Recuerden que la próxima semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!